Chilo es mi tierra querida Con sus campos y playas sin fin Pues sus naves se juntan muy erguidas Augurando a un futuro feliz Los roble y gigantes de antiguos De esta tierra chilota insular En Paidén por el viento se alcanza En su eterno besar y besar Tu flora y tu palma son muy brindas Tus montes con suerte no perdón Abarcando mil lenguas a lestes A bendijos siempre es el Señor Abarcando mil lenguas a lestes A bendijos siempre es el Señor Tus hermanas del norte te miran Por tu clima, tu cielo y tu sol Por valiente heroica y guerrera Que fue el último redujo y el trañón Tus hijos se labran con el pecho Empuñando el arado, el timón Que fue el tiempo que abren el sur y con el punto Entonando una alegre canción Tu flora y tu palma son muy brindas Tus montes con suerte no perdón Abarcando mil lenguas a lestes A bendijos siempre es el Señor Abarcando mil lenguas a lestes A bendijos siempre es el Señor 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 Gracias.